En la rotonda del Centro Cultural de Guaraz, las autoridades de Catac, en conferencia de prensa, realizaron el lanzamiento del 14º Encuentro de Escritores y Poetas de Ancash, que se desarrollará del 24 al 26 de agosto, y en donde se tiene previsto realizar trabajos en todos los colegios del distrito. El día 23 de agosto nosotros comenzamos con un ciclo de talleres en las cinco instituciones educativas que se encuentran en Catac, en el Colegio de Alto Rendimiento, en el Colegio César Vallejo y las tres instituciones de nivel primaria que también los rodean en el contexto. María del Pilar Cárdenas Márquez dijo que esta actividad es el resultado del trabajo conjunto entre todas las personalidades, instituciones y las diferentes organizaciones, en donde se ha previsto la llegada de varios escritores y poetas de la región y el país. El día 24 de agosto se estará haciendo propiamente dicha la inauguración. Vendrán las delegaciones de la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, desde Chimbote, Casma, Guarbe, Zona de Conchucos, Callejón de Guaylas, y también escritores de talla nacional. También estará con nosotros el Grupo Literario de La Blanca, con 41 años ya de vida institucional, que van a dar un significativo aporte en este ciclo de ponencias literarias, y además estará con nosotros el Gremio de Escritores de Perú, viene con una delegación también. Mencionó también que estas actividades culturales permitirán fortalecer la capacidad de los niños y jóvenes, con la experiencia de los grandes escritores y poetas de la región y el país, que compartirán sus experiencias del arte y la cultura. Yo me merecer también que nos intercamos con todas las artes de que nos invitamos, va a haber una muestra de pintura, la cargó de nuestro Julio Quispe Virgüez, que es fejo, cuya sede de la muestra de pintura y escultura estará en el Colegio de Alto Rendimiento, también habrá muestras fotográficas, habrá teatro con puntos de cultura, un tour dirigido por los niños y al público en general tendremos noches culturales, reclamación, música, costumbres del pueblo, danza.